Rihanna llamó a Kendall Jenner, una malcriada sin talento, dejó a Katy Perry fuera de una fiesta de celebridades y no perdonó a Jennifer López por acercarse a su exnovio. Estas son algunas de las celebridades a las que Riri no soporta para nada. Kendall Jenner La cantante agregó a la modelo en su lista negra y sus motivos fueron principalmente los celos que comenzó a sentir cuando su amiga Cara Delevingne se hizo inseparable de Kendall. Y es que las modelos pasaban tanto tiempo juntas que Rihanna pensó que iba a perder su amistad. Es tanto lo que la cantante no soporta a Jenner que en una ocasión la trató de malcriada sin talento e incluso se dice que la modelo fue la causa por la que Riri canceló un show en un desfile de Victoria's Secret. Katy Perry Las cantantes eran mejores amigas y se separaron por culpa de nada más ni nada menos que Chris Brown. Y es que a Katy no le gustó ver cómo Rihanna perdonaba al hombre que la agredió como si nada e incluso le daba una nueva oportunidad a su relación. Perry le dijo a su amiga que estaba cometiendo un error y, al ver que esta no la tomaba en cuenta, Rihanna decidió dar por terminada su amistad y dijo públicamente que sus días como salvadora de celebridades habían terminado. A Rihanna no le importó alejarse de Katy y le respondió diciendo que no necesitaba ser salvada por nadie. Además, en la Met Gala del 2018, Riri no disimuló su incomodidad por tener que posar con Perry y, como era la anfitriona de ese año, no incluyó al intérprete de Roar en la lista de invitados para la fiesta post-evento. Charlie Sheen El actor y la cantante se encontraron en el mismo restaurante y vivieron un momento sumamente incómodo, pues Charlie le pidió a Rihanna si podía ir a saludar a su esposa, pero esta se negó. Sheen se enfureció bastante con la cantante, sobre todo porque ese día estaba de cumpleaños su esposa, así que descargó su rabia diciendo que Riri era una de las peores artistas con las que había tenido la desgracia de coincidir. Y no solo eso, el actor también trató a la cantante de Idiota y le dijo que si no quería ser molestada mejor no volviera a salir de su casa. Aunque Rihanna no quiso agrandar la situación, sí compartió un meme de sí misma que decía Cuando estoy a punto de estallar y mi subconsciente dice Nah, tranquila. Además, después de que Charlie se disculpara públicamente con ella e incluso la invitara a tomar algo juntos, Rihanna simplemente ignoró sus disculpas y no se molestó en responder a su invitación. Jennifer López Aunque ambas cantantes se llevaban muy bien, las cosas cambiaron después de que Rihanna terminara su relación de tres años con Drake. Y es que a la cantante de Umbrella no le gustó para nada ver cómo Jennifer se empezaba a acercar a su exnovio y que incluso se dijera que ambos tenían una aventura. Riri consideró esto una traición, por lo que dejó de hablarle a López, le dio un follow en todas sus redes sociales y dio por finalizada la amistad que tenían. ¿Y tú? ¿Conoces otros famosos a los que Rihanna no soporte? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Candy que nos comentó. Riri es una diosa empoderada, preciosa y hermosa. ¡Nos vemos!